Denuncian que han sido estafados por parte de Emanuel Rivera Ledesma. Y yo le mandé 5 mil dólares. Y entonces usted empieza a tener una sospecha. No veo como el avance de que nos van a devolver ese dinero. ¿Cuánto dinero usted invirtió? 62 mil dólares. 62 mil dólares. Y para reclamar el dinero que le fuera devuelto, ¿Usted tuvo un contacto con el señor Emanuel? Donde se supone que yo compré, ahí no hay nada, absolutamente nada. Pero mira el sueño de todos nosotros como se ha derrumbado con esta persona. En otros casos, con menos estafas, hace rato que estaría ya siendo procesado. Amigos, bienvenidos a esta entrega con nuestro compromiso social y dando continuidad a estos casos donde dominicanos residentes en el exterior denuncian que han sido estafados por parte de Emanuel Rivera Ledesma, Emanuel Rivera Ledesma, ese que tiene unos proyectos inmobiliarios y que a pesar de múltiples querellas, todavía no ha sido citado por la justicia en la República Dominicana. Y es por ello que recibimos a Lorenza Santana, a Eugenio Salvador y a Juan Borbón. Ellos nos van a explicar parte de sus historias y de cómo aportaron grandes sumas que todavía no les han sido devueltas. Bienvenidos. Bienvenidos, señora. Gracias. Cuéntanos su historia, cuánto usted invirtió y cómo usted se acercó a estos proyectos inmobiliarios del señor Ledesma. Mi nombre es Lorenza Santana y ese fue un proyecto que mi hijo me mandó porque él lo vio en las redes y él me mandó allá y me dijo, mami, mire este proyecto, porque nosotros teníamos ellos principalmente, mis hijos quieren invertir aquí. Y me lo mandó, muy llamativo el proyecto, muy llamativo. Y la hija mía dijo, vamos, mami, ese está bien. ¿Qué pasa? Que yo me pongo en comunicación con la promoción y me sale un señor y me dice, oh, sí, yo la voy a pasar con una de las vendedoras. Me pasó a Minosca Fernández, muy atenta a ella, me trató muy bien, me puso la cosa bien disponible. Y yo le expliqué que me interesaba uno de los apartamentos que ellos estaban promocionando. Ella me dijo, sí, me mandó el proyecto, me explicó cómo tener el apartamento, que era un 5, había que separarlo con un 5% y yo le mandé 5,000 dólares. De forma inicial, ese fue su primer pago. Mi primer pago. Para separar el apartamento. El apartamento, exactamente. Entonces, pues, ella me dijo, hay que dar un 10% a la hora de que usted firme el contrato. Y se paga un 30% durante la construcción, que eran unas cuotas de 1,500. Bien, me mandó el contrato. Y cuando yo lo leí, no me gustó una pausa que tenía el contrato que decía que si yo fallaba, que si yo me retrataba de que yo no quería el apartamento, yo tenía que pagar una penalidad y era un 40% del dinero que ya yo había dado. Ya ahí entonces usted empieza a tener una sospecha. Exacto. Yo le protesté, le dije, pero ven acá, yo no he visto, eso es demasiado dinero. Ella me dijo, no, pero eso es si usted se arrepiente. Y usted no se va a arrepentir, ¿verdad? Me convenció, me puso la cosa bien bonita. Yo dije, no, en verdad yo no me quiero arrepentir, yo quiero el apartamento. Y le mandé, lo filmamos y tuvimos que darle el 10%, que fueron 14,000 dólares en ese momento. En total, entonces, ¿cuánto usted invirtió con él? Fueron 28,498. Escuchen esto, señores, casi 28,500 dólares. O sea, una suma muy importante que usted fue aportando. ¿A qué usted se dedica en los Estados Unidos? Bueno, yo era paraprofessional, yo trabajaba con el Departamento de Educación de los Estados Unidos. ¿Durante cuántos años? Yo trabajé por 28 años. ¿Con niños especiales? Con niños especiales, sí. Y ahora ya yo estoy pensionada. ¿Cómo usted se siente y qué tiempo usted duró también y sus hijos para poder ver ese dinero en sus manos en cuanto a trabajo? Bueno, mis hijos los dos se dedican. Una de ellas, mi hija es profesora y mi hijo es un trailer, que son los camioneros que andan de un estado a otro. Él no duerme, él vive en la carretera para que, tú sabes, hacer para un futuro. Él quería ese apartamento como una inversión para cuando él ya no pueda trabajar. Y yo, ayudándolo, como quien dice, me metí también en el proyecto. ¿Y ha existido la posibilidad de que a usted le devuelvan su dinero? Bueno, yo lo veo como lejos, tengo la esperanza, porque se supone que las leyes están, ¿verdad? Y, pero no veo como que ha avanzado. No veo como el avance de que nos van a devolver ese dinero. ¿Y las querellas? ¿Usted interpuso su querella? ¿Tiene su abogado aquí a nivel local? Eso era lo que le iba a decir, que cuando yo estaba allá, yo vi el problema que empezó como en octubre. Y yo llamé a la muchacha para que me devolvieran mi dinero. Ella me mandó una fórmula, claro, con la penalidad que yo tenía que pagar. Y yo le dije, oye, yo no voy a pagar esa penalidad porque son ustedes los que están fallando, no soy yo. Entonces ella me mandó, incluso me mandó el e-mail de él y todo eso, y yo se lo mandé. Le mandé todos los papeles, porque yo tengo todos mis recibos y todos mis papeles. Nunca me contestó un e-mail, nunca. Le mandé como tres y no me contestó nada. Entonces cuando yo vi al doctor Sepúlveda en la noticia, me comuniqué con él, y él me dijo que sí, que yo podía poner la querella, porque ya eso estaba en manos de las autoridades, y que le diera un poder a él para él poder hacérmelo, porque yo no podía venir en ese momento. Entonces, él me puso la querella. Eso fue ya a finales de octubre. A finales de octubre. Entonces vamos a pasar ahora con el señor, entonces, Eugenio Salvador. Eugenio, explíquenos su caso. ¿Cuánto usted invirtió a qué se dedicaba en los Estados Unidos? Y si tiene la esperanza también a través de estos mecanismos legales de que a usted se le devuelva su dinero. Mi nombre es Eugenio Salvador. Sí. Yo me dedico a Nueva York, a supermercado. ¿Usted trabaja en supermercados? Sí. ¿Y cuánto dinero usted invirtió? 62 mil dólares. ¿62 mil dólares? Así mismo. ¿Y cuántos años duró usted laborando para reunir ese dinerito? 20 años. ¿Tenía la esperanza de tener una propiedad en su país y venir para acá de retirada? Sí, esa era mi esperanza, venir para acá de retirada joven, no esperar a los 62. Y con ese proyecto que me presentaron, como la señora me dijo, muy bonito, muy con de todo. Yo estoy ahí desde el 2020 pagándole a ese señor. ¿Qué cantidad mensual le aportaba? 1.200. Porque antes se separaba con 2.000 dólares. Cuando él empezó, era con 2.000 dólares la separación y tú pagabas 1.200 todos los meses. Entonces, ¿de ese dinero usted tiene la constancia de los recibos, de las transacciones? ¿Cómo lo hacía? Yo iba personal o mandaba por Western Union, mandaba a una gente aquí, abogado, que me lo paguen. Todos los meses iban y lo pagaban. ¿Lo hacía a través de un abogado? Sí. ¿Y cómo fue el proceso para usted ver el proyecto? ¿Fue por internet, por una recomendación? ¿Cómo usted se subió? Fue por internet, pero yo vine al país a verlo personalmente. Y no hace mucho en octubre yo estuve ahí y vi vaciando zapatos y estuve con el señor Emanuel. Lo vi en Emanuel, me saludó de lo más bien y todo. Y me dijo que para adelante que van, que después de ese, que eso es lo más difícil de una construcción, la zapata, la base de abajo. Y ahí entonces usted entendía que se podía llevar a cabo el proyecto. Sí. ¿Usted le entregaba el dinero a él también en efectivo, al señor Emanuel, o lo dejaba en la oficina? En la oficina a Emanuel y al contable Omar. Y para reclamar el dinero que le fuera devuelto, ¿usted tuvo un contacto con el señor Emanuel? No, con la oficina. Y en materia legal aquí en el país, antes de invertir ese dinero, ¿usted no se asesoró con alguien? ¿Algún abogado no le revisó los documentos? ¿Cómo fue eso? Es tan tal que yo fui hasta la casa de Emanuel, al apartamento, un apartamento que tenía en Bellavita. Mira, me mostró todo y que mira, así es que va a estar el apartamento. Mira, mira todo, así mismo es que esto lo construyó él. Y yo, bueno. O sea, él le fue a mostrar algo que supuestamente él había hecho. Y cuando una gente te lleva a tu casa, ¿no, verdad? Ya tú... ¿Usted sintió la confianza? Sentí la confianza. Ay, Dios mío. Pero es un dineral, 62 mil dólares. Y todo mi ajo lo tiene, todo mi ajo. Yo espero que tomen asunto. El gobierno tome asunto. Porque si el gobierno lo dejó construir, lo llevó hasta donde está esto, es porque hay gente, ahí está metido todo el ayuntamiento. Hay que ver si quienes están detrás, el presidente de la República Dominicana, hace pocos días se desligó totalmente de cualquier vínculo con ese señor, indicando que no lo conoce y que no está de acuerdo con esa clase de acciones. En el caso del señor Borbón, ¿cuánto usted invirtió? Y cuéntenos también parte de su historia. Mi nombre es Juan Borbón. Yo conozco el proyecto por medio de mi hermana. Ella me presenta el proyecto. Lo vi muy bonito, muy ambicioso. Dayanara, que estuvo aquí la semana antepasada. Correcto, Dayanara Borbón también. Me presenta el proyecto. Lo estudiamos el proyecto. A mí me gustan las inversiones. Yo vivo de negocio. Vivo en Estados Unidos. Allá yo hago Uber. 8, 10, 12, 14, no, 12 horas máximas diarias, que es lo máximo. Aquí tengo mi negocio también. También, cuando yo inicio el proyecto o doy el DAO PEME, como dicen en Estados Unidos, el inicial para el proyecto, mi caso es con 5 mil dólares. Cuando veo el proyecto tan bello como dice la doña, él enamora a uno, él se la palabra. Pero yo estoy más incierto que mi compañero. Porque donde se supone que yo compré, ahí no hay nada, absolutamente nada. Ni siquiera un hueco, nada, ningún cerco, ningún deslín de nada. Nada, absolutamente. Todo lo que ha salido en las noticias y lo que se ha investigado es que ese terreno no es de él. Él vendió algo que nunca lo va a construir. Es decir, en los contratos dice que si tú te devuelves de la compra del inmueble, hay muchos tipos de contratos que han de un 20, un 30, un 40. Es decir, no tiene algo fijo, estándar para un contrato. Entonces, cuando dice que tú te devuelves del inmueble porque no lo quiere comprar, por la razón que sea, vamos a poner así hasta ahora, tú tienes un 20% de devolución y cuando se venda lo que tú compraste 30 días después que te dan tu dinero. Ay, Dios mío. Pero ¿qué sucede? Cuando me van a devolver mi dinero, si donde van a construir no hay nada, no hay papeles, no se ha hecho nada, absolutamente. Yo tengo casi 30 mil dólares, 29 mil y pico de dólares invertidos en ese proyecto. De dos locales comerciales. 29 mil dólares en total. ¿Y cuál es? Yo tengo eso. Sí. Como mi primer, lo famoso que a nosotros nos encanta cuando llenamos los tases allá en Estados Unidos y con unos incentivos que eso dieron la gente de la pandemia, yo traje unos chavitos y los clavé, como dice uno, en buen dominicano. Sí, sí, sí. Y cuando viene el otro y conté, vuelvo y traigo a mis chavitos, como el sueño de todo dominicano, que es tener aquí, ya sea un bien para negocio, ya sea un bien para una vivienda, para cuando usted es viejito, como dice uno. Pero mira el sueño de todos nosotros, como se ha derrumbado con esta persona. ¿Y ha existido acercamiento de parte de usted hacia él para que le devuelva su dinero? ¿Y cuáles han sido las vías? Gracias. Todo esto que ha estado en las redes sociales, cuando fuimos allá, varias veces fui con mi hermana, porque mi hermana fue quien me entró al proyecto. Cuando vamos allá, lo que había un documento donde era todo para amarrar a la gente. Sí, tema dilatorio. Nosotros lo que hicimos fue que le mandamos con un acto de aguacil, lo mismo que yo entiendo, pero un documento de nosotros, que lo tengo aquí, lo puedo mostrar. Donde nosotros le decimos que de la misma intención que yo tiene, pero como repito, con un documento de nosotros para que no devuelva nuestro dinero. Pero ha sido día, mañana, tarde, noche, así han venido pasando día y van por meses y la persona no da la cara. Se supone que él tiene un abogado o los que nos representa, que es el señor Porte. Yo tuve un contacto con él donde dice, no, usted tiene que llamar a la oficina. Cuando uno llama a la oficina, sí se están devolviendo, pero ¿a quién se le está devolviendo? Están haciendo una pantalla mediática, supuestamente, pero todo el que yo conozco... Hay unos videos ahí donde se ve gente diciendo que recibió su dinero. Claro, yo estoy en un grupo que somos ciento y pico de afectados. Todos tenemos querella depositada. Todos tenemos querella depositada, ciento y pico. Y todos los días aparecen uno, dos y tres que no se entera. Yo estando allá en la oficina, eso a mí me dio risa y a la vez coraje, impotencia. Un joven que dice, yo estoy aquí, que fue que se entera porque fue a depositar al banco. Y ahí es que se entera, la cuenta la tienen bloqueada y él va ya a pagar en efectivo a la oficina. Y le preguntamos, ¿qué tú haces aquí? Porque ya sabemos lo que hay. Me dice, a pagar. Digo, ¿y tú no sabes lo que está pasando? Dice, no, mira, pasa esto y esto y esto y esto y esto. Hasta ahora esta es la realidad. Dice, yo vengo a pagar. Ese joven iba a dar mil ochocientos dólares ese día. Ay, Dios mío. Yo pago, de los dos locales, yo pago mil cuatrocientos doce. Y así ha venido esta trayectoria y que hoy, que mañana, y que hoy, que mañana. Y usted llama, nada en absoluto, que van a pagar y que van a pagar. Entonces yo digo, ¿dónde están las autoridades de aquí, de nuestro país? ¿Qué le ha dicho la autoridad al Ministerio Público Independiente? Nada, no hemos juntado. Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso. ¿Qué le dice la Procuraduría? Yo te lo voy a reducir. Estamos trabajando. Ahí se resume todo. Pero ¿cuándo van a acabar de trabajar? ¿Dónde este señor? Usted llama, va a la oficina y no aparece. Usted puede ir setenta veces y sentarse un día enterito y el señor no aparece. Por ningún lado aparece esa persona. Y en el Ministerio Público, muy bien, gracias. Pero este caso es altamente sospechoso porque hay más de cien querellas. En otros casos, con menos estafas, hace rato que estaría ya siendo procesado. Por esa parte, es que nosotros mismos nos cuestionamos. ¿Quién está protegiendo a esta persona? Como dice uno, vuelvo con la palabra del buen dominicano. Una gente se roba un pollo o una gente habla mal del presidente y en menos de 24 horas esa gente está presa. El presidente se ha expresado, o sea, por otros casos que quizás tienen igual o menos importancia que este. Y esa persona nadie le ha dicho, salgan la boca. Se rumora que él tiene unas órdenes de aprehensión, pero no sé dónde que lo busca. Pero no se ejecuta. No se ejecuta. Señores, esto es algo que amerita la intervención de las autoridades, porque estos dominicanos dejan sus trabajos, se apartan de sus obligaciones en los Estados Unidos para venir aquí a reclamar justicia. Y en este espacio le hemos dado cabida para que ellos puedan expresarse bajo el entendido de que con la difusión las mismas autoridades se van a ver en la necesidad de tener que dar la respuesta que no han dado a estos ciudadanos que son la primera cara de en cuanto a la inversión extranjera se refiere. Porque el dominicano que está allá lo que quiere es terminar en su país el retiro y aportar una casa a un ser querido o venir de forma definitiva para el país. Y son los que aportan las remesas, son los que están ayudando a la economía dominicana que crezca. Entonces, si tenemos los poderes del Estado, hay que asumir la defensa de estos ciudadanos y no dejarle tiempo al tiempo para que todo quede en el olvido. Gracias. Te doy primero por el espacio que nos ha abierto para que todo esto se siga haciendo público. Hemos llegado a todo esto por la misma razón de que nos sentimos desamparados, totalmente desamparados. Y seguiremos tocando puertas para que no abran espacio, porque esto hay que viralizarlo totalmente, como lo estamos haciendo. Y toda esta protesta que estamos haciendo es por eso mismo. Y para darle también a los demás compañeros que están en el exterior, que no caigan en esta estafa, que no caigan en este juego. Y ojo, siempre hablamos de él personalmente, pero él no está solo en este juego. Desde su esposa, su hijo, el contable, los vendedores, todos tienen que caer. Porque no es solo, es una asociación, se puede decir así, de malhechores. A mí, él me vendió a mí personalmente, directamente a mí, a mi hermana. No fue un vendedor. Sin intermediario. Sin intermediario. Él y su esposa. Y tengo todas mis transferencias. ¿Te llevó a su casa, él también? En mi caso, no. Aunque en tu caso no fue así. No. Y todo se hizo en su oficina. En su oficina. Tengo todas mis transferencias y tengo todos mis recibos sellados por ellos, por el contable. Por eso digo que él no es solo que está en esto. Porque usted, como dueño de este programa, usted tiene gente y esa gente está bajo su supervisión. ¿Entiende? Entonces, por Dios, Ministerio Público, la ley de nuestro país, ¿cuándo este señor va a caer? Con todos sus escuaces. Con todas esas personas que siguen haciendo daño. Por Dios, señores. Ya pónganlo en esto a esto. Es muy lamentable. Es muy lamentable. Y yo entiendo que deben ser respaldados ustedes. Deben ser respaldados. Hay muchas personas. Yo digo que estoy joven todavía y puedo seguir tirando para adelante. Pero hay muchas personas que cuando viene a ver, los únicos que tenía. Mira el caso de él, como dice él, 20 años. 20 años. Desencantado, desencantado de este país. Tengo un par de apartamentos y ya te quiero venderlo. Desencantado, ¿por qué no? Sabes lo que tú das 20 años en ese frío. Bregando con nieve. Organizando anaqueles de todo. Todo el que trabaja en un supermercado en Estados Unidos sabe lo que es eso. O en una bodega. Demasiado he trabajado yo. Casi 20 años. Eso viene siendo como, tome ahorro, tome ahorro. Yo me siento muy mal, mal, mal. Mal con el gobierno. Porque si lo dejan llegar hasta ahí, es porque hay manos oscuras ahí. Sí, sí, sí. Totalmente. Hay un respaldo fuerte. Si quieren hacer un último llamado, atención a las autoridades. Miriam Germán, apiádese de estos dominicanos. Apiádese de ellos. Entendemos que la corrupción no puede ser únicamente para asuntos políticos. Entendemos que la justicia debe estar al servicio directamente de todos los ciudadanos. Trato de igualdad, de protegerlos a ellos también. Hagan un llamado, por favor, a las autoridades. Bueno, yo llamo a las autoridades a que nos ayuden, por favor. Porque el dinero que ese señor tiene en su bolsillo es un dinero trabajado. Todos nosotros trabajamos allá en los Estados Unidos, cogiendo frío, limpiando nieve, levantándose a las 5 de la mañana. Y no es para dejárselo a un sinvergüenza, a un estafador en su bolsillo. Que no es un aventurero, no. Él no es un aventurero, es un estafador. Es el nombre de él. Y los estafadores hay que presentarlo y darle por la cabeza. Gracias. Bueno, pues entonces, señores, compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. El llamado está hecho. Y entendemos que debe darle una respuesta al gobierno a través de los instrumentos judiciales. Por eso es que nos sentimos desamparados. Porque las autoridades, nadie ha dicho, como dice, vuelvo y repito con el tema de nosotros, dominicanos. Esta voz que es mía. Y están trabajando. ¿Para cuándo va a terminar el trabajo y vamos a llamar a esa persona? ¿Cuándo lo vamos a investigar? Ya está bueno. Ha pasado demasiado tiempo. Sí, ese es mi humor. Demasiado. Hemos visto casos, como repito, que eso, pum, explotó un caso de Nuria, un caso de Alicia. Ya, al momento, está agarrado. Y ya ahí se quedó. Sí, sí, sí. Un caso tuyo que le hace una entrevista, ya también está agarrado. Sí, sí. Y de que sale un medio público a las dos, tres, a las seis, ya está agarrado. ¿Quién está protegiendo a esta persona? ¿Cuánta persona hay detrás de esta persona cubriéndolo? Ya está bueno. Ya está bueno. Ya está bueno. Totalmente. Así que le agradecemos a ustedes por su tiempo. Y lamentamos que hayan tenido que venir del exterior a justamente buscar una solución. Este es mi segundo viaje. Imagínese. Dando dinero y de todo, de todo. Es lamentable. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas, porque es la única forma donde se va a sentir la presión y las autoridades van a tener que darles una respuesta. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye. Bye.